Suena el rum rum de mi mundo marrón, doble ración de realidad común Desde un rincón de mi habitación, primera fila solo para mí A mí me suena el rum rum de mi corazón, no se me quita el gusanillo de ti Me suena el rum rum dentro de una estación, mi último tren que no quiere salir Sé que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda Que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo, gris Saco mi bandera negra con la calavera que quiero llegar al cielo, crezando por tus caderas Me paro a medio camino para descansar contigo, aquí Mi corazón, sin ti Mi corazón, sin ti Suena el Big Bang dentro de una canción, un universo que quieren hacer A mí me suena el rum rum de mi corazón, no se me quita el gusanillo de ti Me suena el rum rum dentro de una estación, mi último tren que no quiere salir Sé que algo me quema por dentro de una hoguera que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda Que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo, gris Saco mi bandera negra con la calavera que quiero llegar al cielo, crezando por tus caderas Me paro a medio camino para descansar contigo, aquí Mi corazón, sin ti Mi corazón, sin ti Me suena el rum rum A mí me suena el rum